Buenas noches, bueno, voy a presentar a la doctora Rocío Luz Charca Ramos, ella es médica egresada de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Perú. La residencia de oftalmología la hizo a través de la Universidad Nacional Federico Villarreal, hizo el fellow de cirugía oculoplástica, reconstructiva, estética, con el doctor André Borba en la Universidad de Sao Paulo y es actualmente médico del staff de oculoplástica de servicio de oftalmología del Hospital Nacional del Servispo Loaiza y de la clínica de ojos Global Láser. Bueno, bienvenida, muchas gracias Rocío por estar aquí. Muchas gracias doctor Ardito, gracias al doctor Velasco por habernos acompañado en un periodo tan difícil y mucha suerte a la doctora Yagi que sé que va a continuar muy bien y siempre le vamos a estar apoyando, tiene nuestro apoyo en lo que necesite. El tema de hoy es, voy a compartir la pantalla, vamos a hablar sobre rellenos perioculares. Rellenos perioculares. Ese tema estaba ya preparado para la ocasión anterior, un tema de coordinación, parecía que no iba a salir, pero finalmente está saliendo ahora y seguramente muchos de nosotros, los oculoplásticos, tenemos experiencia, manejamos en menor cantidad o bastante experiencia en los rellenos, en los diversos rellenos perioculares que podemos utilizar y también las indicaciones con fines estéticos, con fines de rehabilitación también. Ahora vamos a, voy a proseguir acá. En primer lugar, para mencionarles, saber qué es un material de relleno. Esta es una sustancia que se va a inyectar o colocar dentro de la piel o tejidos blandos. Tiene diversas indicaciones. El primero está el tratamiento cosmético de las arrugas faciales, dar volumen en determinadas áreas faciales, por ejemplo, el tratamiento de cicatrices atróficas secundarias a cirugías, traumatismos, el acné, deformidades faciales para el aumento mamario de los glúteos, tratamiento de secuelas de otras enfermedades asociadas a atróficas. Nos vamos a enfocar en el tercio superior del rostro en esta ocasión. Hablar del envejecimiento es hablar de un proceso fisiológico, dinámico y progresivo. Entonces, está relacionado a múltiples factores y es inevitable. Entre ellos está la exposición solar, la atrofia muscular. Como vemos en esta foto, cómo con el paso de los años va cambiando la textura, la laxitud de diversas estructuras, tanto de la piel, los ligamentos y también el efecto de la gravedad manifiesta los cambios. Además de haber reabsorción ósea, por ejemplo, en este caso, pierde el soporte del párpado inferior, se exterioriza aún más las bolsas parquebrales, las bolsas grasas y también por la laxitud de la piel. El tabaquismo también suma y la genética es importante. En primer lugar, vamos a hablar del ácido hialurónico. Aquí siempre nos hablemos de la experiencia de otros maestros y vamos a mencionar que en el año 1890 se utiliza ya la grasa autóloga y su principal característica es la durabilidad. En el año 1900 se comienza a utilizar la parafina como rellenos, que va a tener efectos colaterales y gránulos. Se sigue buscando otros componentes, otros materiales. Es así que en el año 1940 se comienza a utilizar la silicona, pero también presenta efectos colaterales y los resultados también son diversos. En 1980, en los 80 se usa el colágeno bovino, pero hay necesidad de realizar pruebas preaplicación por la hipersensibilidad que producían al aplicarlos. También en los 80 se comienza a usar el metacrilato, pero estos tienen los bien conocidos efectos colaterales a largo plazo. En 1990, en los 2000 y en la actualidad se usa el ácido hialurónico, que me parece, sí, creo que es el producto de primera opción que tenemos los octanólogos. En este cuadro tenemos una lista de materiales según la durabilidad, la biodegradabilidad de cada uno. Por ejemplo, en primer lugar, la grasa autóloga, que tiene, es temporal, la duración es temporal y es biodegradable, al igual que el ácido hialurónico. El colágeno, por ejemplo, es temporal y biodegradable. La hidroxia patita de calcio, el ácido poliláctico, metafosfato tricalcico con ácido hialurónico son semipermanentes y biodegradables. Gel de poliacrilamida, permanente y no biodegradable. Los polimetimetacrilatos son semipermanentes y no biodegradables. Y otros como la silicona, por ejemplo, también es, por ejemplo, permanente y no biodegradable. Entonces, el ácido hialurónico es el gol estándar de la medicina estética, es decir, es el producto estrella por su versatilidad, practicidad, seguridad y amplia experiencia en el mercado desde el año 1990. Este es un disacárido glucosaminoglicano que lo vamos a tener en la matriz intercelular de todos los tejidos. Su principal característica es que retiene agua por el enmayado que forma el reticulado y vamos a mencionar también que su producción va a disminuir con el tiempo. Aquí vemos claramente en esta foto, aquí en este esquema, muestra cómo la piel jove, no tiene arrugas, es más firme en cuanto a las fibras de colágeno y elastina, son las responsables de esto y lo comparamos aquí con una piel madura, que la proporción es mucho menor, al igual que el ácido hialurónico, que son esas esferas de color celeste, también han disminuido en el tiempo. Son de dos tipos, el no reticulado, que no lo vamos a tocar el día de hoy, es de baja densidad, se usa en mesoterapia para hidratar la piel y va a permanecer a este nivel. El reticulado, del que vamos a tratar hoy, es de alta densidad molecular y debe penetrar la piel hasta llegar a la dermis media, dermis profunda a veces, para actuar a ese nivel. Tenemos diversas presentaciones al escoger, cada uno de nosotros podemos intentar con alguno de ellos o según la experiencia, los libros, lo que vamos viendo, podemos manejar cualquiera de ellos. En ese video, que es de Allergan, el producto, bueno, solamente es para esquematizar más o menos lo que sucede cuando introducimos el relleno. Con una aguja o cánula, se introduce a este nivel el ácido hialurónico y va a penetrar, se va a adherir al espacio intercelular, a las membranas celulares, generando retención de agua y el efecto de volumen también hace que la arruga o la depresión que estamos tratando disinuya perfectamente. Las indicaciones del ácido hialurónico en octanología o en lo que estamos hablando en el tercio superior del rostro pueden ser, principalmente en primer lugar, son las ojeras formadas por la órbita profunda, también asociado al cúmulo de pigmentos. La depresión, la región del parco inferior y de bolsa grasas, también a ese nivel, las arrugas, las arrugas estáticas, cicatrices, surco palpebral profundo. Vamos a ver un poquito, por ejemplo, el titro, el surconazo yugal, aquí lo tenemos claramente. La paciente desea tratarse esta zona, lo podemos hacer muy bien con ácido hialurónico. Existen diversas técnicas para aplicar, con aguja, con cánulas. Esta, por ejemplo, es una aguja, está introduciéndolo a ese nivel. Siempre es bueno aspirar antes para no tener los efectos indeseables, el más temido, que es la oclusión vascular, ¿no? Entonces, de ese tipo, si es que vemos el resultado, es inmediato, no tiene mayores complicaciones. En caso de varones, los varones también, ellos desean mejorar su aspecto. Ese paciente, por ejemplo, se nota que hay una resorción ósea, este nivel, que ha manifestado aún más su paquete graso, tiene doble pliegue, y con el ácido hialurónico podemos tratarlo, y el resultado inmediato es este. Se nota algo, un resultado muy natural. El otro borba, cortesía del otro borba, por ejemplo, en uno de los casos, también aplicó a este nivel, usa cánula larga, un abordaje lateral, que llega a toda la extensión del surco. Estas son las cánulas, es mejor siempre utilizar una cánula, a menos que tengan experiencia usando agujas para evitar las complicaciones, ¿no? Sangrados, hematomas, y llegar a la luz de un vaso, por ejemplo. Las más usadas son las de 27 gauchos por 40 milímetros, ¿no? Pero siempre va a depender de la zona a tratar, y de la experiencia de cada uno, con lo que mejor maneje. Esa paciente tiene, quiere tratarse su bolsa palpebral, pero no desea cirugía aún. Entonces, se le propone ácido hialurónico para su manejo, no quirúrgico, y la forma de aplicarlo va a ser en este modo, con aguja. Aguja que va a tener una incidencia perpendicular, llegando a un plano profundo, casi a periósteo, y vemos el resultado inmediato, también es muy bueno. La paciente se va tranquila, era de provincia, y se ve muy natural también. Aquí los surcos palpebrales profundos, también con aguja o cánula, dependiendo, en un plano profundo, el resultado también es muy bueno. A veces están, notan esa depresión, mayor profundidad, que no les agrada en algunos pacientes, y el resultado también es muy bueno, aplicando un poco de ácido hialurónico. En el caso de las cicatrices, también en un plano medio profundo, podemos aplicarlo. Los efectos secundarios son muy pocos, en el caso del ácido hialurónico. Puede haber reacción inflamatoria, hematoma, induración o nódulo en el punto de inducción. Ahora, si hablamos del polimetilmetacrilato, que es un relleno permanente, este bioexpansor de tipo acrílico, lo que hace es formar células gigantes, también produce reacción inflamatoria local, granuloma de tipo cuerpo extraño, y presenta mayores complicaciones. Entonces, las complicaciones de los rellenos en general pueden ser las asimetrías, que son las más frecuentes, puede haber hipercorrección o hipocorrección, para eso existen los retoques, si está hipocorregido o la hipercorrección, la hialuronidasa, lo corrige inmediatamente. Se pueden formar granulomas a largo plazo, por ejemplo, puede haber infecciones, microémbolos. La reacción más temida es la necrosis tisular por oclusión. Entonces, esas complicaciones van a producirse siempre dependiendo del tipo de producto que utilicemos, que estemos inyectando. Y aquí lo que vemos es un resumen de las reacciones precoces que se pueden producir de varios días post-tratamiento a varias semanas, ¿no? En varios días, produce dentro de los primeros días de la aplicación, decimos que son precoces, que puede ser reacción en lugar de la inyección, infección, hipersensibilidad, nódulos causados por distribución irregular del producto, alteraciones de la coloración, la necrosis tisular también es inmediata. Si es tardío, también puede ser, puede producirse infecciones, inflamación, migración de los implantes, que puede producirse años después, incluso. Llega a 5, 6, 7 años después que se hayan aplicado algunas veces, ¿no? Esta paciente vino con esos granulomas que se inflamaban de vez en cuando, entonces, el manejo en este caso fue quirúrgico, había que extraerlo, había que extraer el cuerpo extraño, que producían los granulomas. En este caso, presentaron en una revista, fue un tipo de complicación, reacción al cuerpo extraño, y el material aplicado, que era el polimetil metacrilato, estaba extruyéndose. Aquí, la hipocorrección, podemos retocar, no hay ningún problema. La hipercorrección, la hialuronidasa lo corrige también. La oclusión de rama arterial, vemos aquí como vasos arteriales de la retina se han ocluido. En este caso, por ejemplo, el reporte dice que no le han dado ningún tipo de tratamiento, la visión bajó de 20 a 25 a un 20 a 40 de inmediato, pero solo con observación llegó a recuperar la visión a 20 a 25 nuevamente en un mes. Así que, bueno, hay que ver en qué casos hay que actuar inmediatamente, ¿no? Porque no siempre vamos a tener ese buen resultado. También se puede usar corticoides antiinflamatorios intralesionales, la triamcinolona, nos ayuda bastante. La infección se trata con antibióticos, con antivirales, dependiendo del caso. En el caso de la isquemia, ¿qué debemos hacer? Lo primero es, cuando el paciente presenta dolor, cambio de coloración inmediato, intenso, en la zona que estamos inyectando el relleno, debemos detenernos, parar de inyectar. Segundo, hay que realizar un masaje vigoroso. Tercero, tener hialuronidas a la mano. 30 a 50 unidades nos pueden ayudar. Compresas calientes, también se menciona, pomadas de hidroglicerina, aspirina, y algunas veces pedir ayuda a nuestros amigos cardiovasculares. El injerto de grasa autóloga es otro tipo de relleno periocular, periocitario, que también podemos utilizarlo. Este es un relleno temporal y biodegradable. Acá lo tenemos. Se inyecta a distintos niveles de profundidad, dependiendo de lo que queremos tratar, en el subdérmico intramuscular, superióstico. Ahora, la cantidad y zona a tratar es variable también. Hay que evaluar a cada paciente por separado. La duración es también variable. Puede durar desde ocho meses hasta varios años. En este caso, por ejemplo, el paciente tiene una cavidad anoptálmica y también la cavidad está en un anoptálmoso. Está más profundo el lado derecho que el izquierdo y se le plantea que se puede rellenar con grasa autóloga. Se extrae en el paciente, se le ha extraído de esa zona que tenía en la papada. Tenía grasa abundante y era una buena zona donadora. Pero también se puede extraer del abdomen o de cualquier otra zona. Aquí estamos, se extrae del abdomen. Nos pueden ayudar los cirujanos plásticos o lo podemos extraer nosotros también si tenemos los materiales adecuados. Y aquí tenemos que por decantación vamos a utilizar la zona más densa, que tenga más cantidad de grasa. Lo que vamos a inyectar. Usamos una cánula más gruesa. Se inyecta aquí a este nivel. En este paciente, el abordaje ha sido lateral, medial también. Y aquí, en este otro caso, lo estamos inyectando directamente. Y aquí tenemos al paciente con el anoptalmos inicial. Y ese es en el post-cirugía, post-procedimiento. Dos abordajes, ¿no? Medial, lateral. Y el anoptalmos se ha corregido de este modo. Aquí se ve. Aquí está el mismo nivel. Este es el ungüento, por si acaso. Estamos con el mismo nivel que el ojo contralateral. Entonces, la grasa autóloga es más económico que un ácido hialurónico. El tipo de duración es mayor, puede ser mayor, pero también se va reabsorbiendo. Entonces, se obtiene por una liposucción. Y la ventaja es que se puede guardar. La zona donadora, si es abundante, lo podemos guardar a menos 300 grados centígrados. Y podemos utilizar para darle sus tratamientos adicionales. Porque se va a reabsorber. La cantidad que le coloquemos no va a ser la misma que va a estar al mes, por ejemplo. Siempre se va a reabsorber algo. Entonces, cada cuatro o seis semanas podemos dar un segundo tratamiento, un tercer tratamiento, hasta llegar al volumen deseado. Ahora, puede regresar inmediatamente a sus actividades cotidianas la persona. No hay ningún problema. Es una cirugía que no trae mayores, no requiere mayor reposo posquirúrgico, por ejemplo. Aquí la duración del relleno es variable. Y hay algunos factores que lo influyen. Por ejemplo, la calidad de tejido donado. Dependiendo de qué zona lo está donando. La técnica quirúrgica que se realiza, cómo se obtiene la extracción, la edad del paciente también. En ocasiones puede ser permanente. La grasa que le colocamos queda y nunca se va. Nunca se va a reabsorber. No necesita a posibles aplicaciones. Tiene una tasa de sobrevida de hasta 80%. Aquí también el resultado de ese noctalmos, colocando la grasa autóloga, es inmediato también. Probablemente se reabsorba en la primera aplicación y hay que dar una segunda o hasta tercera aplicación. Dependiendo. Ahora, reacciones adversas también tiene. Por la inyección, enrojecimiento, edema, prurito. En lugar de la inyección puede haber dolor leve o moderado en la zona. Dolor de cabeza también. En este caso, por ejemplo, esta paciente joven, años atrás la habían inyectado, la habían aplicado el relleno de una autóloga, pero quedó con esta nueva bolsa grasa que no le agradaba. Entonces, y se le inflamaba de vez en cuando y era muy molestoso porque se notaba. Ahora, se trató con corticoides inicialmente, pero no era, se controló la inflamación, pero no le gustaba el volumen y tuvimos que recurrir a la cirugía, a extraer el exceso. Este otro caso, por ejemplo, es un accidente de tránsito en que ha habido un trauma craneofacial con compromiso orbitario, ha perdido acá, se ve el reborde orbitario, está el músculo, la grasa en esa zona. En este caso, también nos hemos ayudado con grasa autóloga. Este ojo veía, este ojo veía un 20-200, así que había que hacer todos los esfuerzos para dar una rehabilitación adecuada. Nuestros amigos de cirugía plástica le hicieron un injerto grande, bueno, aparte de reparar las fracturas por parte de cabeza y cuello y sobre todo ello, ¿no? Aquí fue un colgajo, un injerto en realidad, pediculado a la arteria temporal lo han unido la arteria y la zona que le colocamos aquí de todo el parpadito hasta casi la ceja no tenía un buen soporte graso, ese colchoncito muscular y graso que ayuda a la movilidad y para que no se pegue el tejido a la piel hacia atrás, hacia el hueso, ¿no? Entonces se fue retrayendo en el tiempo, en los días en realidad, y el ojito ya no cerraba. Aquí está con el ojo abierto y aquí está con el ojo cerrado y era insuficiente. Este no es un ojo ciego, así que había que cuidar esa corte. Le pusimos grasa autóloga de este modo y también nos ayudamos al proceso de cicatrización con plasma rico en plaquetas para ayudar la fibrosis que estaba presentando y no permitía que cierre el ojo. Y en este caso ya había un mejor volumen en la parte superior, acá tenemos esa depresión ya no está marcada y el ojo sí consigue cerrar en este caso. Le pusimos más aplicaciones de plasma rico en plaquetas además porque es para asegurarnos que tenga un buen cierre para poder. Lo último que quería agregarles que también se usa como rellenos y que probablemente nos vengan las complicaciones porque no todos los oftalmólogos lo usamos, es el plasma gel. Lo están usando mucho los esteticistas en sus centros y algunos de ellos dependiendo de la técnica como todo relleno, siempre las complicaciones van a depender mucho de la técnica de aplicación. Entonces también hay complicaciones por una mala aplicación en vasos de plasma gel y hay que conocerlo. Entonces primero hablamos de plasma rico en plaquetas que lo utilizan para bioestimulación. Las plaquetas al momento de introducirse bueno, primero se extraen de la misma sangre del paciente así que allí abaratan los costos y el plasma, la porción rica en plaquetas es la que se va a inyectar. Se va a inyectar del mismo modo que un ácido hialurónico y va a mejorar, va a estimular que se produzca mayor cantidad de colágeno, de elastina, por ejemplo, por sus múltiples factores de crecimiento y citoquinas que presenta. Al momento de romperse las plaquetas van a liberar factores de crecimiento, todos esos de aquí que van a producir un buen efecto. Ese es su mecanismo. Ahora es un procedimiento autólogo, la sangre es extraída del mismo paciente y acá tenemos, por ejemplo, el modo de aplicación en cualquier nivel lo aplican aquí también en su cuerpo a pebrales, en el nasoginiano, porque es un plasma gel. La diferencia con el plasma rico en plaquetas es que tiene un doble centrifugado, ¿no? Algunos usan activador y otros no, hay diferentes formas de obtenerlo, pero la idea es que se hace como una gelatina, gelatina que al momento de introducir en formalidad pasa unos segundos, a veces minutos, y se gelifica, se hace un gel, un volumen muy parecido al ácido hialurónico. También su efecto es temporal y biodegradable por una red proteica simple y que es degradada, se degrada por las proteasas en las siguientes semanas, ¿no? Más o menos el tiempo de duración es de tres a cuatro meses que hay que ir retocando y retocando para tener los efectos. También es temporal, o sea, esa es la ventaja. Ahora, las complicaciones nuevamente según la técnica de aplicación, ¿no? Bueno, eso es lo que quería saber y sé que muchos de los doctores aquí son grandes maestros de estas técnicas y nos pueden compartir también además experiencia o aportar algo más. Por favor. Hola, Rocío, yo sobre el plasma gel quería comentar que una vez tuve un caso de un paciente que recibí después que le habían hecho eso y que tuvo necrosis orbitaria. Le habían puesto plasma gel en esta zona del surco y había hecho una necrosis, había tenido infartos que le habían encontrado en una tomografía, había tenido casi pérdida de conciencia después de una inyección de plasma gel en la frente y al final el ojo se fue a la tisis e incluso hizo atrofia grasa en la órbita. Sí, con plasma gel. Hay artículos reportados, pero si usted lo ha visto, doctora, en directo, bueno, pues no es tan lejano si se está produciendo eso. Sí, bueno, sí, fue un año que vi dos casos así y el otro paciente era de una rinomodelación con ácido hialurónico y también hizo necrosis orbitaria, también con lesiones cerebrales. Está un poco de miedito, yo también pongo bastante relleno, pero bueno. interesante este Rocío, tu charla. Yo particularmente también tengo mucho recelo para poner relleno, rara vez colocamos. Pienso que es muy importante que todos los que por primera vez quieren colocar o quieren animarse a hacerlo, tener presente que siempre antes de colocarlo, tener a la mano la hialuronidase, no mandarnos a poner si no la tenemos, porque en cualquier momento puede ocurrir una emergencia y necesitarla en forma urgente y lo malo es que no está disponible comercialmente tan fácil en nuestro médico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También hemos visto casos que han llegado con pérdida visual, a veces por rellenos que se han difundido o sean han llegado a otra parte que no debería haber llegado y ha ocurrido una emergencia severa, necrosis en nariz, si se reporta en muchos casos. Tienen que tener mucha experiencia, conocer muy bien la anatomía, guiarse muy bien primero de un experto, aprenderle bien la técnica, la anatomía especialmente y tener a la mano la hialuronidase. Es muy importante eso. No sé si por ahí algún otro colega que quisiera hacer algún comentario que quizás aplique con más frecuencia los rellenos o sí o de repente tú. O preguntas de repente, ¿no? Porque a veces hay casos de... Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero felicitarla, doctora, muy linda su charla, muy explicativa, muy concisa. Bueno, yo quería hacer algún aporte. Yo he tenido experiencia haciendo rellenos de grasa autóloga en cavidades anoftálmicas y bueno, en mi experiencia yo la recomendación que les daría a las personas que están iniciándose en los rellenos, sobre todo con grasa autóloga, es este... Si bien la grasa autóloga está descrito que parte de lo que logremos infiltrar se va a reabsorber y solamente un porcentaje, alrededor de 50% reportan algunos autores, va a quedar definitivo a largo plazo y eso nos indicaría que lógicamente deberíamos intentar sobrecorregir estimando que la parte que se reabsorba pues nos deje un remanente que sea suficiente a largo plazo. Ahora, lo que yo he visto es que cuando colocamos grandes volúmenes de grasa, la reacción inflamatoria que se encadena es mayor y me parece que poner grandes volúmenes al contrario pues estimula mayor reabsorción de ese injerto que estamos colocando. Entonces, en mi recomendación es tratar de colocar la grasa de manera lo más dispersa posible, no hacer una inyección en un solo punto de un gran volumen, sino tratar de distribuirlo en el tejido que estamos infiltrando y si bien podemos sobrecorregir un poco pues tratar de evitar colocar gran volumen en un solo punto y en segundo lugar tener precaución sobre todo en esas cavidades anoftálmicas donde lo que queremos procurar es la proyección en el eje póstero anterior no la veo ya creo que se fue su internet a ver ya regresé creo que mi internet se desconectó temporalmente no sé hasta dónde me escucharon comentaba lo de la grasa tratar de ponerla dispersa y no tanto volumen en un solo punto y luego les quería comentar sobre en las cavidades anoftálmicas que queremos dar proyección anterior a un implante por ejemplo tener precaución porque si colocamos un bolo grande intraconal ya me ha pasado el paciente una vez que despierta de la anestesia por la misma distensión que hacemos de los músculos extraoculares pues presenta muchas náuseas y hace que no tolere bien el tratamiento a mí ya me tocó una vez ponerle hialuronidasa porque el paciente simplemente no lo toleró entonces creo que siempre vale mejor poner poco volumen en dosis repetidas cada 4 o 6 semanas y no tratar de suplir el volumen completo en una sola aplicación esa sería mi recomendación en cuanto a las complicaciones pues sí está descrito que el área glabelar las rinomodelaciones y el área de los surcos nasogenianos pues son las que tienden más a complicarse por las variantes anatómicas y la disposición de los vasos sanguíneos y son las áreas en las que están más descritas las oclusiones arteriales tanto a nivel ocular como a nivel periorbitario incluso de la punta de la nariz muchas gracias doctora excelente mario genio tu comentario alguien más de los presentes quisiera hacer algún comentario alguna experiencia al respecto algo más lisa y bueno y rocíos cuando uno trata de hacer este relleno o tratar de colocar relleno en estas cavidades anoxáneas como dice mirogenia que tan difícil les ha resultado hacerlos en pacientes posirradiados han tenido casos ustedes porque yo he tenido un par de casos que es súper difícil tratar de ampliarlos entonces no sé qué tal les hay ustedes con relleno de grasa en estos pacientes o recomienden otro tipo de relleno si en pacientes posirradiados por ejemplo lo que me gusta es prepararlo previamente el tejido receptor tiene que estar siempre va a estar con un proceso inflamatorio o fibrótico muy fibrótico que todavía en el tiempo puede seguir cambiando puede seguir fibrosando si no tenemos una buena zona receptora probablemente lo que le hagamos no va a resultar bien acá lo que yo me ayudo es con el plasma rico en plaquetas y que ayuda mucho en la cicatrización son dosis repetidas primero hay que esperar un buen tiempo por lo menos un año después de la irradiación dependiendo siempre del tipo del grado de compromiso que tuvo antes y si ya pasó el tiempo y voy a preparar la zona para que me vaya mejor el plasma rico en plaquetas en varias dosis a veces son 5 10 10 sesiones cuando yo veo que hay mayor vitalidad en la zona del receptor está más suelto más suave porque si ayuda realmente recién me animo a hacer o injertos o braza braza autóloga cualquiera de ese tipo de tratamiento entonces en ese caso si me gustaría que de repente también si pudieran prueben con el plasma rico en plaquetas ayuda ayuda bastante perfecto si es cierto lo que tú mencionas ahí este Rocío tienes experiencia tú en estos casos sobre todo Rocío Ardito como te ha ido con estos casos irradiados porque nos llegan así he tenido este cavidades anostálmicas irradiadas que le he aplicado ácido hialurónico y se me ha ido bien perfecto si este se me ha ido bien las complicaciones que he tenido con el ácido hialurónico realmente no son muchas sobre corrección uno que otro el único caso que he tenido de isquemia fue un paciente fracturado que tenía una este retracción del parco inferior había sido ya operado entonces este como bueno le hice un relleno de por debajo de la cicatriz que tenía en el parco inferior y el paciente hizo después de un rato hizo este como tuvo dolor este adormecimiento y los días siguientes y comenzó a tener como costritas entonces le apliqué el hialuronidasa y se resolvió 100% 100% entonces yo pienso que debe ser más que todo una alteración anatómica que haber tenido por la fractura porque le apliqué en la zona este de la misma cicatriz este entonces debe haber habido cierta presión porque se resolvió no hubo realmente este necrosis entonces fue una isquemia transitoria recibo que hay unas preguntas en el chat por ejemplo preguntan no sé si ya te han leído este me dicen bueno felicita por tu charla este y en tu experiencia cuál sería el relleno con menos riesgo de efectos adversos yo creo que eso ya lo habías mencionado en la en la charla ¿no? y otra otra pregunta también otra pregunta también si colocar rellenos contraindica colocar toxina botulínica no son diversos diferentes planos y las arrugas también este son diversas 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 indicaciones ¿no? la toxina botulínica es un tipo de mesoterapia es en la en la en la superficie para el epidermis prácticamente o dermis muy superficial pero en cambio los rellenos tienen que ser a un nivel más profundo porque si no se va a exteriorizar va a haber una se va a exteriorizar se va a notar a relleno tiene que ser el plano de medio profundo siempre a relleno o sea si son planos diferentes el efecto también va a ser a diferentes niveles bueno por lo menos hasta donde yo he visto ahora no había ningún problema Rocío Rocío Charca a ver una pregunta acá tenemos mucha gente de muchos lados no solamente de Perú sino de Latinoamérica por lo que estoy leyendo aquí ¿no? entonces ¿qué recomendación les darías a todos aquellos que quieren empezar a colocar rellenos? ¿cuáles son las indicaciones? o sea ¿qué recomiendas? que revisen mucho la parte de anatomía que usen agujas que usen cálula ¿cuál es la recomendación? la anatomía como dice el doctor es básico si no conocemos no dominamos prácticamente la anatomía y no sabemos porque según eso vamos a ver vamos a saber qué no hacer si sabemos la anatomía perfectamente vamos a saber cuidar las zonas de riesgo qué no hacer eso es lo primero primero es ahora siempre se ha recomendado cánulas la cánula evita las complicaciones vasculares principalmente puede haber un poquito de hematoma el quimo si eso es pasajero se disimula con un poquito de maquillaje quizá pero una complicación vascular eso es lo más grave que podemos tener lo más severo y con las secuelas también son muchas veces irreversibles entonces usar cánula en mayor medida bueno yo he enfocado todo a nivel perivocular en el tercio medio superior no tanto en losogenial o eso porque ahí es diferente pero si vamos a trabajar a ese nivel usar cánulas yo mostré unas fotitos que usamos aguja que son infiltraciones muy pequeñitas si vamos a usar aguja y no vamos a hacer un gran recorrido un gran trayecto para inyectar el relleno entonces si es una agujita siempre aspirar para asegurarnos que no estemos en un vaso no estemos tocando un vaso y con eso yo creo que básicamente la anatomía saber qué no hacer tener la hialuronidad a la mano y de repente la primera vez no hacerlo solos también eso tenemos que ir primero con alguien que ya hizo que tiene experiencia para agarrar la confianza pienso que solito irse solito sin haber hecho antes al lado de alguien de repente por allí no lo domina y puede tener algún tipo de complicación claro tiene que ser muy claro en cuanto a lo que son la parte de la anatomía y los cursos que tienes que tener para poder aplicar rellenos tienes que ver muy claro lo que son las zonas de peligro a nivel de entrecejo a nivel de los labios a nivel de la nariz porque si no pues te hacen meter en problemas si no tienes conocimientos de aplicarlo a profundo superficial sobre todo eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando uno quiere empezar a hacer este tema de rellenos el uso de cánulas es siempre mucho más seguro que la aguja pero obviamente depende de la expertise de cada persona acuérdate que la mayoría empezó con agujas y bueno ahora usan más cánulas va a depender y todo tratamiento estético es complementario al otro se usan rellenos se usan toxinas se usan hilos también entonces tenemos de todo se usan láser inclusive entonces la parte estética es muy importante que no la dejemos de lado los oculoplásticos porque de por sí es un tema que maneja mucha gente también o sea mucha gente me refiero a otras especialidades y nosotros conocemos muy bien la parte ocular y obviamente lo que apliquemos en los párpados en la órbita puede tener repercusiones en la visión que es muy importante no sé si tienen algún otro comentario Elisa ¿tienes algún otro comentario? no sé bueno del tema en sí yo creo que ya se ha tocado bastante bien más bien quisiera agradecer por todo este periodo que has estado dirigiendo el capítulo también todos estamos muy contentos de todo de todo tu trabajo lo que te has esforzado tantísimo en unir al grupo en incluir a todos los oculoplásticos en un whatsapp de grupo por fin unido porque antes no estábamos todos realmente esa es la fortuna realmente muy agradecidos todos por tu trabajo muchas gracias también por cederme ahora la dirección yo encantada y bueno un honor será para mí dirigir la coordinación básicamente de las actividades académicas los congresos que tengamos y obviamente todos enlazados unidos coordinados para poder sacar adelante este capítulo de la mejor manera y aprovechando la virtualidad que todavía la podemos tener a la mano estamos coordinando y organizando para poder invitar muchos colegas y amigos extranjeros para que participen en nuestras actividades académicas mensuales entonces vamos a tener el honor y el gusto de contar con charlas muy bonitas de colegas extranjeros también ya lo estamos organizando por ejemplo el próximo mes vamos a contar con el doctor Daniel Wey de Argentina con este acá le voy a mostrar ¿puedo compartir pantalla un momento? claro claro le voy a enseñar aquí más o menos como ya hemos organizado los temas por mes el 11 de abril tocaría la siguiente sesión con sedotumor idiopático y no idiopático el doctor Daniel Wey que gentilmente nos va a acompañar en esta oportunidad luego el 9 de mayo tendremos manejo de cejas durante la blefaroplastia superior con el doctor Andrés Delgado de Colombia gracias a la coordinación de Leslie Rodríguez que nos contactó con el doctor luego en junio tendremos a la doctora Carla Barayo de Uruguay con epífora que hacer luego en julio tendremos a la doctora Cristina Hidalgo de Chile con malposiciones palpebrales en niños en agosto tendremos a la doctora Jimena Arce de Bolivia que nos acompaña hoy día gracias Jimena cirugía de tosis palpebral con flap frontal dificultades y tips tendremos luego en septiembre el doctor Diego Delgado es un otorrino de Perú que nos hablará sobre la crisis torrenostromiendoscópica en octubre tendremos al doctor de Puerto Villa de México ya lo conocemos todos manejo integral del paciente con parálisis facial y finalmente en noviembre tendremos a una cirujano plástica muy conocida peruana la doctora María Carmen Martínez quien nos hablará de blefaroplastia es un enfoque de un cirujano plástico entonces como ven ya tenemos organizado el año espero que sea de su agrado esta esta programación y trataremos de cumplirla en lo mejor posible y esperamos la participación de todos que todos siempre se conecten estén siempre al tanto de las charlas porque van a ser muy interesantes y aparte que la sociedad está coordinando para que tenga acreditaje con el colegio médico para la recertificación entonces es importante que se conecten con sus nombres para que ellos registren la asistencia no solo de nuestro capítulo sino de otros capítulos también podemos conectarnos y estar al tanto entonces bueno eso sería por ahora agradecer también al doctor Muro y a la doctora Flor Chen que me acompañará en estos periodos de los años y bueno muchas gracias a todos estamos en contacto a través del whatsapp gracias Pepe y gracias Rocío por tu excelente charla gracias Rocío por tu moderación de hoy día muchas gracias antes de terminar todos quiero hacer partícipe una invitación de parte de la doctora Jimena Arce que está presente ahorita en este seminario en este webinar es una invitación a un curso que se viene ahorita en septiembre de este año del 15 al 17 de septiembre en Chiquitania esto queda en Santa Cruz en Bolivia va a ser un curso de oculoplástica para oculoplástico y de todos aquellos que estén interesados de verdad que es buenísimo y hemos asistido a un par de cursos que quedó organizado Quime y de verdad que vamos todos muy contentos porque no solamente participamos de la parte académica sino la parte social la parte de conocer y nos unamos todos nos juntamos todos como hermanos y verdad que da mucho gusto poder viajar a hacer estos encuentros entonces los invito a nombre de Jimena que me ha encargado que los invite a todos también y ya por último quiero agradecer a todos por haberme dado la oportunidad de juntarlos de conducirlos en estos años y de verdad para mí ha sido un honor un honor pertenecer acá a la sociedad y estar en la sociedad y permanecer con ustedes siempre pues yo les agradezco de todo corazón de verdad y bueno estamos para apoyarnos muchas gracias gracias Elisa gracias Rocío Rocío Ardito Rocío Luz Charca gracias a todos te dejo las palabras finales Elisa muchas gracias muy bien muchísimas gracias Pepe muchas gracias por toda tu gestión y gracias a todos los participantes esperamos tenerlos siempre acompañándonos y participando en la manera posible muy bien siempre gracias al doctor Nateri que también siempre nos acompaña y bueno creo que sería todo Rocío Ardito no sé si tienes algo más que añadir muchas gracias un gusto verlos y hasta próxima semana hasta el próximo mes gracias gracias doctor Nateri por acompañarnos gracias a todos nos vemos chao éxitos Elisa éxitos gracias muchas gracias gracias